¿Sientes caliente? Más o menos Medite si aguanta, ¿vale? ¿Bien? Si sientes que no aguantas, levantas la manita derecha y yo paro y te pongo más tópica, ¿vale? ¿Sentiste? Regáleme tópica, por favor. ¿Tópica? Spray, spray. No. ¿Sentiste caliente? No. Spray. Ya estoy profundizando. A ver. Spray. Gracias. 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 ¿Sientes? No. Gracias. 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 un poquito el video Sandra. Ya. Ya. Él está grabando. Aquí. ¿Está lloviendo? Sí. Sandra, mira. Está haciendo el video, sí. ¿Dónde me traigas a Martí? 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 De una vez bajo el acceso. Eso es un mucosel de Sandra. Pero me toca sacarle la bolsa que está... Si quiere pares el video Sandra. Y después sacarle la bolsa. Para grabar tiene que quitar el... ¿Listo Sandra? Empieza el video. ¿Estás bien? ¿Sí? Voy a liberarla un poquito más de los extremos para el video Sandra. Necesito que me tenga ahí para yo quitar la bolsa. ¿Listo? Ahí. Cierra. Sí que es. Vamos Sandra. No la tire. Quarta. blow lows recto. ¡Charta! Fuera. Mira, así, Martina, no me la vaya a reventar la bolsa. Esa. La bolsita. Coja, tíquese. Esa. ¿Una orita? A ver, espera. Esta es la bolsa. No las granulitas. Es que la coge muy abajo, pero bueno, ya. Levanta un poquito. Mira ahí. Aquí ya la estoy desprendiendo. Que tome saca la bolsita de raíz. Espera. Si ve la bolsa, no Martina. Sí, sí, mira. Quiero que la vea bien. Esa. Mira, esa era la que tenía todo el acúmulo del fluido. Es. Listo. Eso, perfecto. Vamos a ver así el video. Pero, no sé si el video se ve bien con luz. Ahí, Martica. Ahí. Tirando un poquito, tirándola un poquito. Sí, está bien. Sí, se ve bien el video. Tírala un poquito, Martica. Eso, perfecto. Entonces, vamos a quitar la bolsa de la base. Eso, para que no vuelva a regenerar ahí. Vamos a limpiar acá un poquito. Eso, perfecto. Miren, va saliendo. Eso, sale, sale, sale. Vamos a limpiar acá un poquito. Y volvemos. Levanta un poquito. Levanta eso. Levanta eso. Eso. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.